Esta noche queremos cantar unas alabanzas con mis hijas, verdad, para la honra y gloria del Señor. Y la primera alabanza que vamos a cantar, hermanos, se titula, verdad, Jesucristo, el único mediador. Amén. Si nos ayudan con la pista, hermanos, por favor. Cristo es la vida, Cristo es el agua, Cristo es el pan. Es el buen pastor, Cristo es la luz. Cristo es el camino, único camino, la fuerza en ella, para llegar a Dios. Dios, no hay otro mediador que nos lleve a Dios. Puedes cantar como todos, cantar y batir las manos. Si tu fe no es solo en Cristo, no llegarás a Dios. No hay otro mediador que nos lleve a Dios. Porque no hay otro mediador, dice su palabra, entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. El único, hermanos, el que murió, pero que también resucitó. Y que está vivo. Y que merece la honra y que merece la gloria. Pero por darme vida, con su muerte rompió el velo. Y sabió el camino al cielo, cuando resucitó. No hay otro mediador, que nos lleve a Dios. Cristo es el salvador, mi único salvador. Cristo es el salvador, mi único salvador. Oh, sí, Señor. A ti la gloria, mi Dios, a ti la honra, a Dios Todopoderoso. Alabamos el nombre del Señor, hermanos, porque Él es digno, porque el Señor resucitó, porque Él está vivo. Porque nosotros no adoramos, hermanos, a un Dios muerto. Él puede vernos, puede escucharnos. Y Él está aquí, hermanos, aunque usted no lo crea, Él está aquí, a la par nuestra. Está peleando junto a nosotros. Está peleando junto al liderazgo de esta iglesia. Y es por eso que esta iglesia no cae. Aunque muchos, quizás el diablo la quiera ver derrotada. Pero esta iglesia no va a caer, porque fue fundada en las manos de Cristo. Y que lo sepa el diablo, y que lo sepa el mundo. Que esta iglesia está fundada en la roca, que es Cristo Jesús. Y por eso estamos gozosos en esta noche, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a cantar otra alabanza, hermanos, que se titula Mi dulce amigo Jesús. Quiero pedirle, hermanos, que si usted escucha en la pista, ¿verdad? El andar de un caballo, no vaya a pensar que es aquel enfermo que entró a caballo a la iglesia. Sino que los campesinos, hermanos, alabamos a Dios de distintas formas, ¿verdad? Y pues, en esa pista, hermanos, se escucha, ¿verdad? Algo relacionado a un caballo, pero es para la honra y gloria al Señor. Amén. Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo. Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder. Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme. Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz. Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo. Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder. Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme. Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz. Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo. Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder. Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme. Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme. Porque mi dulce amigo Jesucristo. Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz. Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz. ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! ¡Gloria sea Dios! Voy caminando por la vida muy feliz con Jesucristo. Y voy cantando la grandeza de su amor y su poder. Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme. Nada me importan los placeres que este mundo pueda darme. Porque mi dulce amigo Jesucristo. Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz. Porque mi dulce amigo Jesucristo me hace muy feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Y en verdad hermanos déjeme decirle que hay un gozo muy grande en mi corazón. Que quisiera cantarle al Señor quizás hasta que mi garganta no me dé más. Pero vamos a cantar una alabanza más hermanos. Le ruego su paciencia. Y la última. Que vamos a cantar hermanos en esta noche. Verdad porque mientras el Señor nos dé vida le seguiremos cantando. No solo aquí hermanos. En la calle, en el trabajo donde andemos. Hermano Eliseo se goza cantando allá en el evangelismo. Y es bonito verlos hermanos, los muchachos. Verdad como alaban al Señor. Y como se esfuerzan en el camino al Señor. Pero quiero cantar en esta noche hermanos una última alabanza que se titula. Hoy soy feliz. Yo sé que ustedes se la pueden. Y si quieren, si quieren ponerse de pie hermanos. Si gusta, si quieren. Verdad porque yo sé que es viernes. Y sé que están cansados. Pero quiero que alabemos juntos al Señor con esta alabanza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó. Me dio la paz. Me dio su amor. Hoy soy feliz porque Jesús me libertó. Del lazo de condenación. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz con Jesús. Real eres tú. Real eres tú. Real eres tú. Real eres tú, mi Jesús. Por eso te canso. Por eso te amo. Por eso te canto, por eso te amo Y a su nombre Gloria a Dios Alábele que vive Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va A donde voy, conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo está, conmigo está Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Gloria, 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 gloria a Dios Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me dio la paz Me dio su amor Hoy soy feliz porque Jesús me libertó Te lazo de condenación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú Real eres tú, real eres tú Real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo 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 Gloria sea al nombre del Señor Jesús Gracias hermanos Por este tiempo Que el Señor los bendiga hermanos Esperamos verdad haya sido De agrado a nuestro Señor Y que ustedes se hayan gozado junto a nosotros Cantándole al Señor Y así queda nuestro hermano Pedrito Con cada uno Tener un gran gusto